Hay una niña linda, que sabe cómo hacerlo todo Me tiene sofocado, estoy más que molestado La mafia china, los rolones Hay una niña linda, pero no es su pelo Tampoco es nada de lo que le veo Es como ella me hace sentir Cuando está muerto, me transporto al cielo Hay una niña linda, pero no es su pelo Tampoco es nada de lo que le veo Es como ella me hace sentir Y cuando estamos juntos, me transporto al cielo Anoche quería buscarte Loco por besarte, loco por tenerte Total no dejo de pensarte Y aunque estemos juntos, estás en mi mente Es como si yo me apegara a ti Como si el tiempo nos uniera más Me acostumbraste a tenerte al lado de mí Tú eres tan heavy, cuando estoy contigo no hay más nada Es como si yo me apegara a ti Como si el tiempo nos uniera más Me acostumbraste a tenerte al lado de mí Tú eres tan heavy, cuando estoy contigo no hay más nada Hay una niña linda, pero no es su pelo Tampoco es nada de lo que le veo Es como ella me hace sentir Cuando estamos juntos, me transporto al cielo Hay una niña linda, pero no es su pelo Tampoco es nada de lo que le veo Es como ella me hace sentir Cuando estamos juntos, me transporto al cielo No quiero que tú nunca me hagas falta Me siento contento si tú estás cerca Quiero que siempre estemos juntos Y yo quiero hacerte parte de mi vuelta Tengo mi mundo contigo Estoy involucrado, te lo digo Enfríate a cupido Yo que tiempo atrás le vi al vertido Con ni huevo volví a jugar conmigo Hay una niña linda Que sabe cómo hacerlo Me tiene sofocado Estoy más que involucrado Con ese caramelo Hay una niña linda Que sabe cómo hacerlo Que sabe cómo hacerlo Me tiene sofocado Estoy más que involucrado Con ese caramelo Hay una niña linda Pero no es su pelo Tampoco es nada de lo que le veo Es como ella me hace sentir Cuando estamos juntos, me transporto al cielo Hay una niña linda Pero no es su pelo Tampoco es nada de lo que le veo Es como ella me hace sentir Cuando estamos juntos, me transporto al cielo La mafia china, los rolones Eh, Gerard, el de los palos El movimiento paralelo Hablamos ahora Guardo Hay una niña linda Hay una niña linda